¡Panda! ¡Uy! 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 Para las personas que no saben qué es un guantán, un guantán es un tipo de dumpling, o sea una empanadilla china, del cual tiene un relleno. En este caso vamos a utilizar relleno de cerdo, también puede ser de pollo o camarón. En este caso vamos... Disculpen, en este caso vamos a utilizar el relleno de pollo. Entonces vamos a ver qué tal, en especial mucha gente, o sea muchos amigos míos, chicos, les gusta mucho el guantán frito. Porque yo le he preguntado ¿cuál es tu comida favorita china? El guantán, obvio, entonces el guantán frito. Y este puede ser acompañado de alguna salsa, ya sea agridulce, salsa de champiñones, salsa de tamarindo, también he escuchado. Con lo que ustedes quieran amigos, esta salsa de tomate. Pues para esas personas que les gusta lo crujiente, esto es para ustedes amigos. Quédense viendo el video y ya saben suscribirse al canal, darle like al video y compartir si de verdad te gustó. Entonces empecemos ya, empecemos. Para mis amigos que no sabían qué es marañón o de dónde viene la semilla de marañón. De aquí amigos, aquí está la fruta, esa es la parte de arriba de la fruta. Y esto se come. De aquí viene la semilla de marañón. Amigos, esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Se llama guantán frito, ustedes pueden utilizar pues de cualquier otra marca. Esta es de una que venden en Costa Rica. Esta la vamos a utilizar como la pasta de nuestro guantán. También se puede cortar en tiritas para que haga parte de nuestro chau ming, que este también es otro platillo chino. Bueno, entonces les voy a mostrar cuáles son nuestros ingredientes para nuestro guantán. Entonces nuestros ingredientes para nuestro guantán del día de hoy son unos camaroncitos. O sea, no necesitamos mucho, solo con dos camarones ya está nuestro guantán. En este caso podemos hacer en realidad dos o tres guantanes. También tenemos pochito, entonces va a ser una combinación de marisco, mar y tierra, ya saben. Aquí tenemos cebollín y estamos listos. Vamos a picar nuestro pochito en tiritas. Bueno, si ustedes quieren grasita extra, le pueden agregar. En este caso vamos a omitir la grasita extra del pollo. Y le hacemos así. Ahora sí, vamos a hacerle con nuestro camaroncino igual. Lo cortamos en pedacitos. Mar y tierra, así es como lo queremos. El cebollín, amigos. El cebollín es muy necesario pues para que tenga un sabor rico nuestro guantán. Aquí tenemos nuestra pasta. Vamos a agregarle la mezcla. Así en esta esquina, ¿verdad? Luego con un poquito de huevo que tenemos aquí es necesario. Es necesario para sellar nuestra pasta. Vamos a agregarle aquí. Lo hacemos así en el centro. Después en estos lados le tenemos que agregar un poquito más de huevo. Lo sellamos. Y lo sellamos así que quede como un vampiro, amigos. Así es como tiene que quedar, tipo vampiro. Amigos, en realidad esta mezcla es como para cinco guantanos. En serio, es demasiado. Voy a hacer un poco más. Tal vez le podemos agregar un poco más de nuestra mezcla. Así, un poco de huevo. Así. Un poco de huevo. Sellamos esta parte. Y vean. Así. Ahora para este vamos a hacer un guantán gigante. Se quepa todo esto. No sé cómo vamos a hacer esto. Un guantán gigante. Ahora sí, vean. Y así quedó. Esto es como un bebé. Y, amigos, ahorita procedemos a calentar nuestro aceite. Y después lo agregamos para que ya esté nuestro guantán listo para comer. Amigos, ya empezamos a calentar nuestro aceite y vamos a esperar a que hierva un poco. Y luego agregamos nuestro guantán. ¡Vuela, vuela! Amigos, aquí tenemos nuestra salsa alquino dulce. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela. Amigos, aquí está nuestro guantán. Y aquí tenemos nuestra salsa agredulce. Esta salsa agredulce tiene tamarindo, vinagre, piña. Además tiene jengibre, un poco de azúcar y un ingrediente secreto. Y esta salsa agredulce fue la misma... ¡Hola! Y esta salsa agredulce fue la misma que hice para nuestros tacos chinos. Entonces vamos a probarlo a ver qué parece. Bueno, amigos, a mí me quedó un poco quemado. En realidad, vean, está un poco quemado. Hasta mi madre lo vio como... ¡Chequenme por qué está quemado! Pero bueno, vamos a hacerle. Vamos a probarlo. Camarón y pollo. ¿Quieres probar? De hecho es demasiado. Coja uno. ¡Mmm! 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 Como escucharon, súper crujiente. Esta salsa agredulce le da... O sea, se siente lo ácido, lo vinagre y todo eso. Sabe muy rico. ¡Mmm! 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 Ahora sí, vean. Entramos ya al corazón del guatán. En realidad, esto no se come así, amigos. O sea, se come uno de un solo. Pero vamos a hacer esto. ¡Mmm! 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 Muy bien, vean. La salsa que lo complementamos. Ahora sí, vamos a ver qué hay adentro. Como les dije, el cebollín es lo que les da, es lo que le da el toque especial. Se los juro. ¡Mmm! ¡Pero qué pasa ahí! Ese es lo que me pusieron. Me va a asustar. Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Mmm! 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 Me encantó. La mejor combinación, en serio. Mar y Tierra. Vamos a darle uno acá. ¡Mmm! afuera yo le dije al hola patrick yo le dije al cocinero que pues no íbamos, o sea, al principio le dije si hagamos guantan, luego le dije no, no hagamos porque me dolió un poco la garganta ahora si se lo vamos a dar a patrick, bueno como les dije yo creo que puede comer tanto semilla de marañón que semillas en realidad que me dolió un poco la garganta, me está doliendo pero bueno con un poco de jengibre todo se puede ahora si vamos a ver que tal, que piensa patrick este es el gigante amigos vamos a decirle patrick, vamos amigos, vamos, acompáñenme patrick venga por favor venga aquí le vamos a dar para que patrick lo pruebe conmigo patrick venga patrick 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 patrick, mi patrick aquí está la patrick que le dijo a mi mamá que yo vine aquí está la patrick 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 uno y yo uno no quiero no quiero no aquí está la patrick rebelde ahora si, 1,2,3, venga 1,2,3, venga 1,2,3, wuuu no, el lunes se hace pinto patrick me va a traer pinto vean amigos, ustedes ya están viendo esto nada más pinto agua nada más pinto agua ¿te gustó patrick? sí cuando patrick lo aprueba está rico el todo amigos, vamos a terminar este el gigante el mata gigantes diría yo les juro no les miento es que lo está oliendo a mí me encanta olía todo huele agua ¿cuántas? vean ese fue la adivina heredia ese no que ven está muy aburrido aquí todos los días no pienso ¿de qué voces aquí? en la paciante en la pierna ahí se me quiere se me deja la pierna pero en la pierna no 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 rezo no 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 Y bueno, también me gustaría saber si ustedes lo han probado Qué tal, qué les pareció Si quieren hacer esta receta, háganlo ya, en serio Y si lo hicieron, pues, es mandarme una foto En serio, me encantaría ver fotos de ustedes haciendo esta receta Y ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales Están apareciendo aquí abajo en pantalla Mandarle un saludito a esta personita por aquí Y a esta otra personita, de verdad, muchas gracias por tanto apoyo Si quieres aparecer en mi otro video Lo que tienes que hacer es activar la campanita de notificación Y apenas subo el video, comentarme ahí Y también ser persona activa en Instagram Que de ahí es que yo saco a las personas para que formen parte de mi video De verdad, muchas gracias Y pues me despido con este video Nos vemos en la próxima Ya saben, no hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Yeah, yeah, yeah Chao Me puede sostener esto Así Es lo que hacemos para un thumbnail Irrra No hay que dejar Vamos hungrer Trés No hay que estar